En el top estamos para llavear, pero primero vamos a estudiar unas cuestiones de alajot, ¿no? Vamos a traer un poquito de alajat moderna. Vamos a traer una alajat moderna. Muy bien, una persona tiene problemas de oído, no escucha bien, tiene que usar un aparato de, como se llama, un aparato para auditivo, que lleva una pila. Bueno, dos preguntas. ¿Lo puede usar en Shabbat? Porque tenemos el tema de si lo puede usar por la parte eléctrica y si lo puede usar por tiltul, por cargar. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted qué opina, don Fernando? ¿Lo puede usar? ¿Por qué? Y si yo le digo que no lo puede usar, ¿a usted qué me dice? Pero si lo usan, porque está desminado de antes, está médica en el campo. Porque es parte de eso. 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 O sea, no está pa' la boca. Adelante. Todos están diciendo algo, pero no todos están diciendo lo correcto. Esperá, esperá, esperá. ¿Cómo repetimos, oye? Eso lo está ayudando a hacer un aviso. Digamos, así lo vas a escuchar. Vamos a ver. Por ahí vamos a escuchar. Dice el Yalcud Yosef. Dice el Raab Yitzchak Yosef, el autor, el hijo del Raab Yosef. El que tiene dificultad para escuchar y tiene permitido hacer uso en Shabbat de los aparatos para permitir la mejor audición o los aparatos para la sordera, pese a que emplean baterías. Pues no se traje las provisiones de transportar, ni de apagar en Shabbat, ni de cargar, siempre y cuando lo haya dejado encendido y preparado desde la víspera de Shabbat. Asimismo, escuchen bien aquí, viene lo que dijo Moshe. El oficiante y el que leerá el Sefer Torah tienen permitido levantar la voz en el Beta Gneset, aunque alguno de los concurrentes haga uso de los aparatos para la sordera, para que él pueda escuchar la atfilah y contestar Baruj Hu Barujemoy Amel, y para que pueda cumplir la mitzvah de escuchar lectura a Torah. Es decir, que todo eso es para que él compre una mitzvah. No es para transportar y para escuchar el chisme del de al lado, que no estoy escuchando bien. Si no para el de una mitzvah. Muy bien. Otra pregunta más, después vamos a un poquito de Torah. Hay una pregunta que es muy conocida. Ustedes saben que pasa en todas las ciudades modernas hoy en día, que uno va por la calle y tienen esas luces que cuando uno pasa en movimiento, los sensores, exactamente. Luz automática. Si usted pasa ahí, camina, tú, Luz. ¿Qué hacemos? Es el único lugar para caminar. No puede decir por enfrente, porque yo qué sé, enfrente es un maldío, o no hay terreno, estamos caminando, es un problema. El único lugar... Peligroso. Peligroso. Pero nosotros estamos nosotros, todas las escaleras y todo tiene... Muy bien. Entonces, ¿qué dice el alajá? Que dice así, si mientras caminaba, por la calle. En Shabbat, divisó una lámpara que se enciende automáticamente al pasar, en primera instancia deberá esperar a que pase un hombre gentil y pasarlo dos juntos. Esa es la más fácil. Una calle transitada, se pasa en una calle transitada, está pasando Juancito, pero, oh, señor, ¿cuál es Laura? Es aquí, ¿no? Uno camina al lado de él. Entonces, si es temprano por la mañana, de poco que es probable que se presente un gentil, o de noche, donde en un lugar donde no hay mucha gente, y no hay otro camino para llegar a su destino, porque otro camino sería más peligroso, muchas opiniones permiten que continúe su camino aunque se encienda la luz al pasar. Pues, su intención en la cabaná, aquí encuentra la cabaná, de hacerlo, no es, no es su intención de hacerlo, no te notas, yo estoy pasando aquí para una luz, porque pasa la luz y de repente saco el billete de la lotería para ver lo que es, o me pongo para leer un pasillo de la Torá, no, de modo que la Torá no lo prohíbe. Algunas opiniones agregan que siendo que el sendido de luz se origina como consecuencia de su andar, y no directamente, se prohíbe por resolución de nuestros sabios, sin embargo, siendo que es inevitable que se enciende, y no es de su interés que se encienda, y no es toda la cabaná, se permite, entonces, es mutar, caminar, y hay algo más, por ejemplo, a mí me pasó una vez, que en el edificio donde yo vivía, se le ocurrió al, siempre tenés ese goy que te vuelve loco, ese que aparece, es el vilán de la vida, el faraón, yo decía, voy a poner comanda, porque, pero está bien, pero podés poner comanda en todo, pero en este edificio no me pongas comanda, comanda es el comando, se llama comanda para humedad, no me pases, papito, no me pases, no, yo me voy a poner, bueno, me pone, abrí la puerta, y boom, abrí la puerta y la luz, dije, ¿saben qué? voy a hacer algo, que me va a permitirme la laja, voy a poner yo una luz fija, que la manejo desde mi casa, entonces, antes de Shabbat, ponía la luz fija, la luz fija, iba en dirección a la comanda, por lo tanto, la luz de la comanda, la luz que estaba conmigo, la comanda apagaba, aumentaba todo el tiempo, ¿por qué? porque no era cuando era movimiento, sino el rayo de luz, de la luz, entonces, se prendía y se apagaba automáticamente todo el tiempo, entonces, si yo salía y caminaba no pasaba nada, ¿por qué? porque yo no estaba necesitando esa luz, yo tenía mi luz, que ya me lo permitía, eso es, sí, una pregunta, ¿por qué tenés la máscara? ¿tenés algún problema de salud? no, tengo un gripe, ah, por el gripe, está bien, refugás, le más, vos sos programador, sí, entonces, hay algo que llaman inteligencia artificial, sí, yo monté la casa, yo monté la casa, entonces, yo le daba las órdenes, obviamente yo la puedo colocar como un telco container, pero me parece más cómodo hablar, en vez de decirle indirectamente, como en poder hablar con un coin, decirle, buena pregunta, pero no sé la respuesta, si vos está permitido en Shabbat decirle eso, a la inteligencia artificial, yo creo que no, yo te voy a decir por qué, yo soy ingeniero biomédico, en definitiva, la inteligencia artificial, no es un hombre, no es una máquina, es un procesador, que tiene un montón, de sistemas, que está programado, con una cantidad de información, en tu caso, vos lo procesás, lo programás, para que él, hay gente que lo programa, para que le responda, sobre preguntas de cash route, por ejemplo, yo tengo, estoy ahora viendo en mi site, de tener una inteligencia artificial, para que cuando alguien entienda, pueda hablar, y le responda, usted de dónde, de qué ciudad, de esto, de lo otro, y responda lo básico, para que evite que estén me llamando, ok, o llamen a otra persona, que trabaja conmigo, pero en definitiva, en Shabbat, vos estás programando, para que una máquina, te responda, no es, Juanita, la señora, que hace la limpieza, ni es, José Píple, es la máquina, y la máquina, tiene que estar funcionando, entonces, una máquina funciona, pregunta, sería, como, si vos, pregunta, si vos tuvieras, esos, robots, que hacen la limpieza, en tu casa, viste ese robot, chiquitito, que hace limpieza, y vos le decís al robot, en Shabbat, Pedro, limpia debajo de la mesa, el robot puede funcionar, por vos, no existe ese robot, que por vos, lo programas, y funciona, vos sabes más que yo, muy bien, en ese momento, por más, que lo tengas encendido, acciona con tu voz, y esa voz, acciona, algo que es eléctrico, una orden, es decir, que de alguna forma, vos no tocaste nada, pero, está funcionando, es como, por ejemplo, la pregunta más, hay casas inteligentes, que vos entras, y prende la luz, ok, si vos entras, ella va a ser así, y prende la luz, está permitido, no, azul, es lo mismo, que estarías haciendo esto, o es lo mismo, que pasa ahí, en la luz, en ciencias, no, no, porque esa no es, que vos la pusiste, esa la puso otro, no es, que vos la pusiste, si vos la ponés, no podés usarla, es en la calle, viene, viene la municipalidad, de Cali, y dice, vamos a poner, toda la comanda, para que esté toda la calle iluminada, solamente, esté iluminada fija, y después, mejor iluminación, cuando pasa un grupo de personas, ahí vos no podés hacer nada, que va a ser contra el gobierno, no, no podés hacer, pero, si vos la ponés en tu casa, ahí sí depende de ti, yo creo que no se puede, yo creo, no voy a tratar, no, Belinéter voy a tratar de consultar, pero creo que no, claro, un beneficio de esa acción, una nada, una nada del sur, un banco de bodado, ok, muy bien, mañana, mañana vamos a tener un caso, de alajot, de medicina, que tengo el rabino, de Silvershell, vamos a ver una, vamos a ver algo, muy bien, estamos en la Barsha B'ar, y, Dice así, en el Masejet Berajot, en la página 32, en la Medved, Daf Aleph, Amar Rabí Eleazar, que do'late filá, yotér, minacorbanot, shenemar, dijo Rabí Eleazar, el rezo, la oración, es más importante, que los sacrificios, tal como dice, el profeta Ishayahu, en el capítulo 1, versículo 15, el inicio, ¿para qué quiero, tantos sacrificios? Dice así, y está escrito, cuando, abras tus manos, dijo, Rabí Yochanan, si un Kohen, matara a un ser humano, no alzara sus manos, para bendecir al pueblo, es decir, si un Kohen mata a un ser humano, no alzara sus manos, para bendecir al pueblo, es decir, ¿qué quiere decir? Si el Kohen, mata a un ser humano, no puede bendecir, ¿de dónde sacamos esta idea? Dice la Torah, dice el Midrash, que el Kohen, del pueblo israelí, iba a ser, Moshe Rabbeinu, pero Moshe Rabbeinu, no podía ser Kohen, ¿por qué? Porque mató al soldado, al egipcio, y Aarón, iba a ser el líder, porque Aarón, tenía la condición, de Obshalom, o de Obshalom, ¿por qué? Porque dice, ¿qué clase de Kohen es, si tu mano está en sucia de sangre? ¿Dónde sacamos también la misma idea? En Davidamelech, cuando él construyó el Beit HaMikdash, dicen los Mefarshim, y los investigadores, que el Kotelamarabí, es la misma muralla, que está de la época del rey Shlomo, antes de decir, que después cuando se destruyó una parte, sobre ese mismo lugar, se construyó de vuelta, es siempre esa misma pared, porque esa pared fue construida, por David, y los, los sastres, zapateros, todos los que tenían, los oficios, que eran personas de poco recurso, y lo hicieron con mucho esfuerzo, pero cuando iba, el resto de construido, le dijo, le dijo el profeta Natán, no, le dijo a Shem, que no puedes, tus manos están llenas de sangre, si no podemos tener algo tan sagrado, tan santo, cuando hay derramamiento de sangre, viene otro Midrash, y nos relata esta historia, que cuando Am Israel cruzó el Yamsuf, empezó a Asia, y ayer el Mosheo de Venezuela, vino, vino, vino los malají, me le dijo, acá, yo creo que, están cantando tu pueblo, y le dijo, y le dice, y no estás feliz, y le dijo, voy a estar feliz, si para que ellos se salvan, tuve que matar otras criaturas, esto lo está enseñando, que por más, que nuestros enemigos, nos quieran destruir, uno tiene que tratar de evitar, del derramamiento de sangre, la matanza, indiscriminada, como está escrito, en el mismo Isaías, vuestras manos están llenas de sangre, eso lo dijo, le trae Isaías, el profeta de Yayao, en función del rey David, porque Yayao vivió, el rey David vivió, más o menos, en el siglo X, siglo X, siglo IX, siglo IX más o menos, porque, el rey Shlomo, construye el Beit HaMikdash, vamos a hablar de, basado en el libro, Seder Olam, del rabí Yosef de Jalaftah, ustedes saben que, hay una gran diferencia, entre los números, por lo menos hasta la época de, Flavio Josefo, entre los números de la historia, que fue traído por el padre, de la historia moderna, se llama Herodoto, y la historia del pueblo Israel, como lo sabemos, en la parshá, hay un sido, pasamos un minuto, en la parshá de Tzabé, hoy va a voy, ¿qué hiciste? hoy se cayó todo, hoy, 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 se cayó todo, se cayó, hay ruido, y esto, es así, miren aquí, en la parshá de Tzabé, la parshá de Tzabé, Yud, Taf, Kav y Taf, forman 420, Yud y Taf 410, el primer Beit HaMikdash, duró 410 años, el segundo Beit HaMikdash, 420, muy bien, entonces, el Beit HaMikdash, dice en el libro, Melahim, capítulo 6, versículo 1, a los 480 años, de la salida del pueblo israelí, de Egipto, esto nos está diciendo, que en el 832, ante la era común, fue construido el Beit HaMikdash, o fue como inició, a construir el Beit HaMikdash, dentro de los 410 años, está el tiempo de construcción, 410, en el 832, ante la era común, duró el primero 410, ¿cuánto me da? fue destruido en el 422, ante la era común, no en el 586, como dice la historia, ya hay una diferencia, de 160 y pocos años, después dice en el libro, de Ezra y Nehemiyah, que el Beit HaMikdash, estuvo 70 años, en la diáspora, se contenta 70 años, hasta que comenzaron, a construirlo, entonces, ahí tenemos, después de 70 años, vinieron, quisieron construirlo, Koresh nos dejó, ningún problema, vino Zerobabel, vino Ezra, vino Nehemiyah, ok, el Sof, el Sof, el Sof, 70 años, en el 352, antes de la era común, que coincide, más o menos, con la época, de la Mequilat de Esther, comienza, a construirse, el segundo, el Beit HaMikdash, y tiene, ¿cuántos años? 420, 352, antes de la era común, más 420, es decir, menos 352, más 420, me da 68, en el año 68, fue destruido, el segundo, el Beit HaMikdash, por lo tanto, está casi, casi, con el año 70, eso se saca, de los cálculos, de un libro, llamado, Seder Olam, de Rabí Yosef, de Jalaftah, que fue un alumno, de Rabí Akiva, muy bien, te quedas así, por lo tanto, Shaiyahu, trae esto, basado, en lo que dijo, Rabí, le dijo el profeta, Natana David, tus manos, están llenas de sangres, enseñó Rabí, Eleazar, desde el día, que se destruyó, la casa santa, el Beit HaMikdash, se cerraron, los portones, de la oración, tal como dice, en el libro de Ejá, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 8, dice exactamente, dice así, Dice así, aunque grite, y suplique, mi oración está vedada, por eso, el día de, de Tisha B'Av, no podemos estudiar Torah, y por eso, el día de Tisha B'Av, hay Minagim, que no se dice Corbanot, otros dicen que sí, se dice Corbanot, otros dicen que se dice en la tarde, otros dicen que no se dicen que lo es, no hay Minagim, de toda esta parte, uno no se coloca Tefilim y Tealit, porque Tefilim es la corona, entonces, algunos dicen, colocamos en la casa, no lo colocamos en público, otros dicen, se coloca de tarde, hay un montón de Minagim, pero la idea es, que ese día, no podemos estudiar Torah, y no podemos estudiar, hacer Tefilá, correctamente, como compone, con Kabaná, con alegría, ¿por qué? Porque ese día, los portones del Shamaim, están cerrados, lo dice el libro de Deja, no obstante, a pesar de que los portones de la oración, fueron cerrados, los portones de la lágrima, no se cerraron, tal como dice el libro de Teilín, por lo tanto, que nos viene a decir, ahora el Teilín, que una persona, que va a hacer Tefilá, y está congojada, y se pone delante, pero con sinceridad, y llora, y se le caen lágrimas, no importa que lo vean llorar, dice el Borreola, esa Tefilá, abre todos los portones, y el momento más importante, de la Tefilá durante la semana, es Mutzay Shabbat, ahí, porque todo el mundo, que pasa en Mutzay Shabbat, yo lo digo por experiencia, yo empiezo, le voy a decir lo siguiente, no sé cómo hacen aquí, pero yo digo lo que yo hago, más o menos, unos 15 minutos antes, 10 minutos antes, que termine Shabbat, comienzo a leer los Teilim, que hay una alaja, comienzo a leer los Teilim, que es todo el 119, todos los Teilim 119, después del 120, hasta el 135, son el momento de Teilim, primero todo el Teilim del 119, después del 120 a 135, después viene el Salmo, el 150, Salmo 67, Salmo 16, más o menos, hay que verlo aquí en el sitio, no tengo ganas de buscarlo ahora, y finalmente, el Salmo 24, ¿por qué el Salmo 24? El Salmo 24, es el Segulat de Parnassá, ahí comienza Arbit, a veces mi hijo me dice, papá, ya terminó Shabbat, se dice 25, son 7 de la noche, todavía está haciendo Tefilá, no te preocupes, yo necesito hacer Tefilá, porque todo el mundo, el que fuma, está esperando que termine Shabbat, para agarrar el cigarrillo, es el tipo que yo no entiendo, 26 horas no fuma, termina Shabbat, y va corriendo como Superman, van a entrar a agarrarse el cigarro, a ver mi Shnún, ¿qué te pasa? Hace cuenta que Shabbat es todo el día, Shabbat es todo el día, lunes, domingo, Shabbat, todos los días no puedo fumar, porque si vos aguantas, te 26 horas sin fumar, entonces, están desesperados, o están desesperados, ahora más, ahora hay otro vicio, el teléfono celular, tengo que ver el WhatsApp, y tengo que ver cómo salió el partido de fútbol, y tengo que ver esto, y la noticia, tengo que ver si me respondió el mensaje, y le voy a decir Shabbat, ¿qué tal no importa? que te cambia tu vida, a veces yo estoy haciendo, Abdalá, y vienen amiguitas de mi hija, que vinieron a pasar Shabbat y todo, y yo veo y le digo a mi mujer, ayúdame por favor para no ver, entonces estoy con los ojos cerrados, y mi mujer me dice, ¿qué pasa? estoy concentrado, porque ¿qué veo? toda la... poquito, por eso yo hago tefilá, con muchas cabanas, a veces la otra vez, si tefilá, y estaban aquí para hacer tefilá, y yo estaba ahí, pidiendo, si ustedes me van a ver Shabbat, yo estoy así, es uno de los momentos más importantes, a veces en la semana, para no hacer, ¿cómo? Toreach Sibur, Toreach Sibur, o Toreach Sibura, para no molestar al Sibur, corre un poquito, pero cuando es Shabbat, yo le voy a decir una cosa, dice la, dice los Ashkenazim, son 18 minutos antes, pero había un Jajam Sefaradí, de Alepo, que decía, que hay que empezar Shabbat, 15 minutos antes, del horario encendido de las velas, es decir, que si vamos a ver a 5 y 20, empezar 5 y 5, y terminás, si el Shabbat terminaba, 6 y media, por ejemplo, terminás 6 y 45, pero no se puede, pero espera, escucha bien, termina, no te apures, ¿qué te pasa? te tenés que ir a comer afuera, quédate tranquilo, porque, Raben Utam, no, no Raben Utam, él decía, el Jajam de Alepo, decía lo siguiente, que era el Rabino David Sutton, dijo lo siguiente, 15 minutos antes, y 15 minutos después, ¿cuánto me da? media hora, ¿cuántos Shabbat tengo al año? 52, multiplicado por media hora, ¿cuánto me da? 26 horas, la cantidad, el número, del nombre de Hashem, entonces, al año, al año judío, si yo conseguía hacer eso, Akadosh Baruj Hu, estuvo a mi lado, en ese año, lindo, ¿no? lindo, ¿no? ¿cómo? claro, lo repito todas las veces que ustedes quieran, el Jajam este de Alepo, el Rabino David Sutton, si Jono Tzadik Libraja, decía, que si el encendido deber hace 5 y 20, hay que empezar 5 y 5, la mujer puede encender 15 minutos antes, pero el hombre también, no es que, la mujer eleva y todavía el hombre está con la rasuradora, ta, 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 o, no, 5 minutos más, que quiero ver las noticias y a ver si, si ganó, si salió el número de la lotería, no, los dos, la familia, 15 minutos antes, Shabbat indica, el agosto 6 y media, terminó 15 para 7, 6 y 45, ¿por qué? porque 15 minutos antes más 15 minutos después, da media hora, tengo en el total del calendario, 52 sábados, 52 semanas, 52 perashiot, ¿correcto? muy bien, media hora multiplicado por 52 semanas, me da 26, 26 horas, 26 horas, es el mismo número, numeral, 26, que el nombre de Hashem, por lo tanto, después, si yo dediqué todo un año a hacer eso, y lo cumplí, a lo largo del año, acá de Yorjus, estuvo conmigo, ¿ok? ¿entendió? muy bien, dice un poquito más, dice en el libro de Tehilim, capítulo 39, versículo 13, escucha mi oración, dice aquí, muy bien, dice, escucha mi oración, eterno, y mi súplica atiende, no guarde silencio, ante mis lágrimas, Rabá, el célebre Rabá, del Talmud, del Jajam, el Tzadik, en un día nublado, no imponía ningún ayuno, pues está escrito, en el libro de Han, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 44, te has cubierto de nubes, para que no traspase ninguna oración, que estaba diciendo, el sol no se ve, pero también pusiste una, un parapeto, para que no suban las oraciones, no suban las filotes, otra cosa, el señor Rabí Eliazar, desde el día que se destruyó el Beit Amikdash, un muro de hierro, se para, entre Israel, y el Akadosh Barujú, tal como escribe, el libro de Jezkel, capítulo 4, versículo 3, tú, toma una placa de hierro, toma, dice, la Jaj, dice así, veatá kaj lejá, mechabat barcel, mechabat no es una placa, es una, una plancha de hierro, y colócala como muro de hierro, entre ti, y la ciudad, dijo Rabí Hanin, en nombre de Rabí, de Rabí, de Rabí, de Rabí, todo aquel que se extiende en su rezo, su oración no retorna en balde, no retorna en vano, en balde, usan los, los españoles, eh, ¿de dónde se aprende? ¿de dónde aprendemos eso? ¿eh? Mená, la, mená la, que quiere decir, ¿de dónde aprendemos? Mi Moshe Rabenu, de Moshe Rabenu, sobre quien se dijo, en el libro de Barí, en la parshá, baed hanan, no, baed hanan, no, baed kef, baed palel el Hashem, y él, y él, orió al Eterno, seguida, seguidamente, dice, Uchtif, batre, y Uchtif dice, dice, y el Eterno, me atendió esta vez, dice, no entiendo, baishma shemela, y gambe pamai, anive ha, be amare, vigia, barabá, dice así, no entiendo, puesto rabijia, barabá, dijo en nombre, rabijio, hanan, todo aquel que se esté en su rezo, y lo examina, al final termina por enfermarse el corazón, pues está escrito, en libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 12, en anhelo prolongado, enferma el corazón, la persona que tiene esa ansiedad, ese deseo, y está todo el tiempo esperando, 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 hay aquí un tema interesante, hay un libro, de Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, que sobrevivió a Auschwitz, y él se escribía cartas con el rebe de Lubavitch, cuando hablamos del rebe de Lubavitch, estamos hablando de un tzadik, no estamos hablando de los, de los jasedim de él, que muchas veces, han ensuciado el nombre en vano, hablamos del tzadik, un gadolador, como Javier Haimkaniecki, como Rabu Badiausef, tuvimos la suerte de esta generación, somos la generación de Auschwitz, pero también somos la generación de Yerushalayim, somos la generación, que todavía aspiramos el humo de Cracovia, y de los crematorios, donde Europa no aprendió nada, pero somos la generación que escuchamos, escucha las voces de la montaña de Yehudá, mira la voz del novio y la novia, las calles de Israel, los niños caminando, ustedes también, con Sistiot, no importa, si están en la marranquilla, en Venezuela, en Mérida, en donde sea, en Yehudim, que canten y alaban, o di Shammah be a Yehudá, somos la generación, tenemos ese Sehut, dos mil años, yo he visto a mi abuelo, llorar, porque no pudo llegar a Israel, nosotros hoy podemos llegar a Israel, siempre y cuando Modric nos deje entrar, no, pero no importa, es otra historia, pero, podemos ir a Israel, Israel está a nuestro lado, somos esa generación, pero hay personas, dice Viktor Frankl, que depende como entra el tema de la vida, de la esperanza, puede ser bien o puede ser mal, y cuenta este caso, escuchen bien esto, Fernando, él tenía un compañero, escuchen, ¿me están escuchando señor ahí? ¿me están escuchando? ok, cuenta Viktor Frankl, que estaba en las barracas de Auschwitz, y él tenía un amigo, y el amigo dice, no quiero vivir más, le dijo Viktor Frankl, ¿qué estás haciendo? los rusos, están escuchando los bombarderos rusos, de aquí, a un mes van a entrar, él dijo eso el 28 de diciembre, un mes, un mes, sí, contá 30 días, el 28 de enero, perdón, lo dijo el 25 de diciembre, el 25 de diciembre van a entrar, el 25 de enero, cuenta Viktor Frankl, su libro, el hombre en busca de su sentido, se levantó, y le dijo, el hombre, viste que no entraron, me engañó, Dios me decepcionó, al otro día, se acostó y murió, y el día siguiente, que él murió a la manía, entre los rusos, dice Viktor Frankl, ¿qué fue? dice, su corazón estaba tan esperanzado, está con tanto deseo, que suceda lo que yo le dijo, que en el momento, que él no lo vio, se entregó, esto es lo que está diciendo, el libro de proverbios, el anhelo prolongado, enferma el corazón, como está escrito, miren, y viene aquí un poco, se enfrascará, en el estudio de la Torah, tal como Bersa, como el árbol de la vida, el deseo es cumplido, aquel, aquí el árbol de la vida, es Jaim, se refiere a la Torah, como decimos nosotros, es Jaimí, la majazín kivá, betom jea meushar, darjea, darje noam, bejole tibotea, shalom, lo decimos, ok, es el árbol de la vida, para quien lo sostiene, como podemos entender, entonces, esa contradicción, dice, la Gemara, quien habló, en segundo lugar, eh, dice, quien habló, en segundo lugar, Jenemar, es Jaimí, la majazín kivá, la kashiá, como resolvamos esta pregunta, ademarí, mayn bá, ademarí, velo mayn bá, amarrí bíjama, eh, quien habló, en segundo lugar, se refiere a aquel, que se extiende en el rezo, y espera que se cumpla, sus peticiones, mientras que el primero, se refiere a quien reza, mucho, sin esperar que se cumpla, sus peticiones, reza, porque quiere, idbodedud, estar con, unido al boreolam, él no está rezando, esperando, le pide al boreolam, pero sabe que es, es como el cuento del jazid, del niño, que todos los días, no sabía, pobrecito, el chico murió, sus padres, no pudieron, a un beit sefer, lo único que sabía, el ale esbet, él a la mañana agarraba la flauta, y mientras cuidaba las ovejas, él decía, ale esbet, gimel, dale, decía, borolam, yo lo único que sé, es el alfabeto hebreo, te tiro todas las letras, y tú arma las tefirot, que yo necesito, para mi vida, ese es el secreto, ese es el primero, que hace la tefilá, pide, sí, pide, pero, no por pedir, está esperando que se cumpla, si no, parece como el cuento del hombre, que ya entra en inundación, y le pasa un barco, y se va al techo, pasa un barco, como te cito, y si todavía no está subiendo, podemos cargar todas las cosas, que vos tenés en el techo, tu pertenencia más importante, y ven que te llevamos, y te sacamos, y dice, no, el borola me va a salvar, sube más el agua, ahí ya pasó, un barco más grande, y dice, mira, tenemos tiempo todavía, podemos cargar todas tus cosas, tu dormitorio, tus cosas, tu libro, todo esto, el borola me va a ayudar, ya el agua estaba ahí, hasta el techo, ya tenía poco para llevar, y se pasa un helicóptero, y te saco a vos, con lo que podés llevar, y te subo, y te salva, y dice, al agua, se lo arranca, ahoga, llega el shaman, y dice, ¿qué dice yo? Siempre fui fiel a vos, tefilá, Torah, mitzvot, ajnazat orhim, y vos no me salvaste, y dice, no te salvé, te mandé un bote, te mandé un barco, y te mandé un helicóptero, y yo te salvé, tú no querías salvarte, ese es el problema, cuando estamos esperando, y queremos que no, que queremos, que venga un camello, bajado de cuatro patas, a veces, a cada uno nos da una señal, pedís para un asal, te manda una señal, te manda un para un asal, y de repente, te llama alguien, y dice, tengo un negocio, ah, pues tengo que hacer mucho trabajo, tengo que esforzarlo, no importa, pero sabes que, vas a ganar un dinero, que vos necesitas para tu casa, hay que ver las cosas, entonces dice así, mientras que el primero, se refiere a que, quien reza mucho, sin esperar que se cumplan sus peticiones, sino que las pide de corazón, y Hashem sabe cuándo dárselas, dijo Rabbi Hamah, bar Rabbi Haninah, si uno reza, y ve que no es respondido, que vuelva a rezar nuevamente, que intente, que mejora tefilá, pues así está escrito, en el libro de Tehilim, en Le David Mismor, que lo leemos, los faradim lo leen, todos los días de noche, y lo leen también, todos los días de mañana, confía en el eterno, que dice así, Kabe el Hashem, Hazzak ve'emaz, libeha ve'kabe el Hashem, confía en el Akkadosh Baruchus, se fuerte, y que se afiance tu corazón, y confía en el eterno, Erev Tov, Baruchteam, y que se afirmara, y que se afirmara, la perecha, la perecha, la perecha, la perecha, la perecha, Amén. Amén.